Impresionante, la verdad que una alegría inmensa la inauguración de la colonia de vacaciones para hijos de afiliados de IPS. Realmente acá en el Club de Candelario, en el Complejo Recreativo, un placer estar, ya que el complejo está muy pero muy lindo, la arboleda es preciosa, vemos de fondo las piletas que en una estamos con todos los chicos, los 50 chicos de diferentes barrios de posadas que vinieron a disfrutar de la colonia, con sus profes, con sus guardavidas, con sus cuidadores, y en la otra pileta están los adultos mayores haciendo aquagym. Así que está el complejo adecuado, preparado y muy lindo para que se pueda disfrutar de estos beneficios que el IPS le da a sus afiliados, y no solo a sus afiliados, ya que la gente invitada puede venir a disfrutar un día precioso, hacerse un asado en las parrillas, disfrutar del zum y hacer una fiesta, o las cabañas, que por módicas sumas realmente los afiliados es gratis el ingreso y los invitados pagan 150 pesos el día, realmente muy pero muy barato y un lugar precioso. Por una cuestión de tiempo solamente se pudo armar dos grupos, digamos, hay otro grupo que va a empezar a mediados de febrero. Sí, así es, que ese otro grupo tiene una particularidad, vamos a dar un cupo también para chiquitos con discapacidad motora, entonces es muy importante para nosotros porque eso es inclusión y eso es igualdad, ¿no es cierto?, para los chicos que tienen alguna discapacidad y bueno, eso lo pensamos y nosotros como siempre desde el instituto pensamos que hay que pensar siempre en los que por ahí tienen alguna dificultad, le dimos este cupo a chiquitos con discapacidad, vamos a estirar un poquitito el rango etario, hoy los chicos que están son 50 chicos de 4 años a 12 años, vamos a estirar el grupo etario e incluimos a chiquitos con discapacidad motora. ¿Cómo marcha la campaña de repelentes, de protectores solares que anunciaron a principio de mes? Bien, la verdad que por suerte se están difundiendo, repartiendo a un precio francamente inferior a lo que está en el mercado, tanto farmacias como supermercados, de los repelentes que están importantes hoy para la protección y prevención del dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, entonces pensando en la prevención sacamos este beneficio para los afiliados y con respecto a los protectores solares, en una gama de protectores muy importante, de marcas reconocidas, también a 50% del precio del mercado, entonces con esto prevenimos enfermedades endémicas muy importantes como las que acabamos de nombrar y por otro lado la protección y prevención del cáncer de piel que en misiones siempre es importante por una cuestión climática, ¿no es cierto? ¿Ya se conocen los destinos que van a tener los afiliados que se acojan a este turismo social fundamentalmente en los vuelos aéreos? Sí, todos los jueves, desde todo enero, inclusive ahora febrero lanzamos los vuelos, que es una novedad, es algo muy importante, esto no es casual, sino esto es una predecibilidad que hemos tenido desde el IPS en comprar los pasajes con anticipación y a módicas sumas, es así que hoy podemos brindar a nuestros afiliados viajes a diferentes puntos turísticos, siempre puntos turísticos hermosos, Mar del Plata, Calafate, Bariloche, Mendoza, Salta, o sea, puntos turísticos de los mejores de la Argentina y que los afiliados por sumas muy baratas en épocas de crisis pueden acceder a un viaje precioso, así que estamos muy conformes con esta prestación y con este beneficio que si uno se pone a pensar que una obra social puede dar esto, es casi irracional, ninguna obra social lo da, digamos. El IPS brinda estos beneficios que realmente nos ponen muy orgullosos que una obra social tenga un club que preste estas prestaciones valga la redundancia de acuallín, de colonia de vacaciones, de alquiler de cabañas, de colonia de vacaciones a puntos turísticos categóricos realmente, que tenga un jardín de infantes, que tenga un gimnasio, son prestaciones que el IPS lo puede dar y son extras a prestaciones de una obra social.